¡Para, para, 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 para! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué onda? Otra vez yo aquí haciendo una calaverita. ¡Ash! ¿Y una para quién? Obviamente para Howard Yu. Así es, Daniel. Este... Decidí hacerte una calaverita porque, no sé, siento que eres muy mexicano. Y ¿por qué no? O sea... ¿Por qué no? Espero te guste. Un día por YouTube, la calaca andaba rondando y encontró a Howard Yu, un chico simpático. Risa y risa la huesuda. Risa con los días de crunch, pero informándose bien con todo y el Howard News. La huesuda tenía problemas con su hijo, así que con mamá jaguar acudió. Le pidió unos cuantos consejos para hacerlo criatura del señor. Después la calaca, un partido de FIFA se echó y retó a Howard Yu y Daniel le ganó. Pobre pobre la calaca, triste y sola se quedó, ni siquiera una playera, Howard Yu le regaló. Bueno, eso fue la calaverita Howard Yu. Espero te guste, Daniel. Sí, se llama Daniel, ¿eh? Por si no se ríen. Es Daniel Howard Yu Pérez. No, no es cierto, no es... Bueno, sí espera, pero a ver mi video. Bueno, eso es todo por hoy. Si les haya gustado las calaveritas, no olviden comentar, suscribirse, suscribirse. Y checar los demás videos. Aquí arriba, de la ventana, aquí. Se pueden suscribir. Y aquí abajo, por acá. Por ahí, aquí, aquí abajo. Este, pueden ver los demás videos. Yo me despido. Paz. Suscríbete, 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 suscríbete. Suscríbete, 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 suscríbete. Hola, soy Agumal. Suscríbete al canal. Deje ir unas. Suscríbete.